¡Familia Bonita! Bienvenidos a Enredados en este segundo episodio del programa. Yo felicísimo de compartir con todos ustedes y de la persona que recibimos hoy. Bueno, muchísimas gracias a todo el que comentó. Bueno, ya usted ve la cabeza de él. Ya usted ve la cabeza de él ahí. Luego ya ustedes saben quién es porque durante toda la semana estuvimos comentando que mandara sus preguntas. Y justo a eso voy. Quería agradecerle a toda la gente que mandó preguntas para el Dr. Nastra, que es quien recibimos hoy. Y también a toda la gente que compartió en la emisión pasada con Ito Bisonó. Surgieron preguntas muy interesantes y yo creo que varias declaraciones de Ito fueron muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta. Así que gracias a la gente que ha acogido el programa y gracias mil a todo el mundo que de alguna manera u otra nos ha enviado mensajes para auparnos y que esto siga bien. Bien, recibimos sin más al segundo invitado de este programa. Él es el Dr. Nastra. ¿Qué es lo que es, doctor? No, bien, todo bien. ¿Cómo lo estás bien? Trabajando mucho, 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 mucho. Así te veo, así te veo. Mucho, mucho trabajo. La gente sabe que tú no te llamas Nastra ni nada que ve con eso. No, de hecho saben que mi nombre es Vincent. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Vincent. Vincent Carmona. Que Doña Marta creía que yo iba a ser un muchacho elegante y ya tenía ese nombre asegurado porque Doña Marta es una mujer elegante con los ojos bonitos. ¿Verdad? Vincent es mi nombre. Mira, ¿y cómo tú te llevas con Doña Marta? No, bien. Doña Marta es mi motor de arranque, el motor de mi vida Doña Marta y tú sabes, yo a la Doña no le discuto nada. A veces ella me dice algo, yo entiendo que ella no tiene la razón pero no le digo nada. Porque imagínate, yo no me voy a poner a discutir con mi mamá. Hay mucha gente importante en la vida de uno que lo ayuda como que a seguir adelante, a buscar la manera de, en un medio tan difícil, con tanta gente que te critica, tanta gente que quiere meterte el pie, tanta gente que busca la forma de que tú cometas un error para después sacarlo, para entonces llevar ese crédito de que lo dijo primero. Uno necesita gente real que esté cerca de uno y que lo ayude a crecer y a mantenerse con los pies sobre la tierra. Yo quisiera saber si una de las personas que te tiene con los pies sobre la tierra es la persona que yo quiero que producción ponga en pantalla. Mira la pantalla, mira la pantalla. ¿Quién es esa señora, doctor Nastra, que tú no le habías dicho a nadie, que no lo habías compartido? ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Lyselo. Lyselo. Sí. Mi novia. Tú sabes que había muchos comentarios de gente que decía un montón de cosas, de todo, se ha dicho de ti, doctor. Sí. De todo. Sí. Cuando digo de todo. Porque uno se maneja por ese mismo tipo de cosas. ¿Y qué cosas? Porque muchas veces uno quisiera como que tener las cosas privadas. Y la gente se hace historia. Vivió una vida normal, uno quisiera. Pero por ese tipo de cosas que uno publica. Porque hay un sinnúmero de comentarios de gente. Esa muchacha es una puerca. ¿Y qué ella dice de todo eso? Medio, medio, medio se molesta. ¿Por qué ella puede hacer? Porque es lo que yo le digo. Tiene que haber opiniones de todo tipo. El mundo es ese. El mundo es ese. Entonces hay mucha gente que cree que ser un buen hombre es bonito. Y ser un buen hombre es saber tratar a una mujer. Usted sabe comportarse, usted vestirse bien, usted pones un buen perfume. Usted sea un tipo amable. Pero ella va arreglar tu familia porque definitivamente tú vas a ganar de ella. El plan es ese. Yo no puedo buscar. Pues yo no me puedo buscar una mujer fea igual que yo. ¿Vamos a tener hijos de Montrico que vamos a tener? ¿Es Montrico que vamos a tener de ellos? Ay, Dios mío. Pero bueno, háblame de... Lice, lo se llama. Sí, lo se llama. ¿Qué hace ella con su vida? Ella es contadora. Ella es importante para este tipo de negocio. ¿Más tú que quieres vivir? Ella es contadora, trabaja y estudia. Estás estudiando ahora idiomas. Pero nada, nada. Una joven normal, una joven común. Doctor, ¿tú eres la misma persona que habla en redes sociales? No, para nada. No. Para nada. ¿Qué diferencia hay? Todo el sentido de la palabra, para nada. Las redes sociales y los medios de comunicación me enseñaron a ser un hombre fuerte, duro. Y yo, en la vida personal, yo no soy así. Soy un tipo muy sensible, muy cariñoso. ¿Tú lloras de nada? Súper dulce. Yo sí, yo lloro de nada. Pero las redes sociales me aprendieron a no mostrar esa parte, a mostrar que yo estoy. Porque a la gente le gusta mucho eso. ¿Por qué tú crees que a la gente le gusta tanto eso? El morbo. O sea, ¿tú crees que de verdad para uno poder lograr repercusión, tienes que obligatoriamente crear un personaje que tenga morbo, que sea fuerte, que sea duro? Si no tienes morbo, si tienes mucha educación, de hecho también, si hablas muy correctamente, si tus temas no tienen morbo, no tienen chispa, el público joven te va a ver aburrido. O sea, no te van a consumir. No te van a consumir. ¿Y tú crees que eso de alguna manera...? Y da pena. Porque muchos programas con gente preparada, muchos programas con muchísimos temas importantes que debaten sobre la escasez del agua, pero no funciona, a la gente no le interesa verlo. O sea, tú dices, ¿da pena el hecho de que a la gente no le interese eso? Da pena. Y nosotros somos víctimas de eso y al final nos damos cuenta. Y muchas veces tratamos temas o decimos cosas que no es lo que a nosotros personalmente nos interesa, sino es lo que nosotros sabemos que le va a interesar al público. Pero ¿hasta qué punto eso es leal con lo que tú crees? ¿Hasta qué punto eso es realmente auténtico? ¿Hasta qué punto tú no le estás haciendo daño a la sociedad con ese tipo de competencia? No, porque tú no le haces daño. Si tú hablas de los cuernos, tú no haces daño, porque los cuernos son reales, están ahí. Si tú hablas de las mujeres que les gusta beber romo, tú no estás haciendo nada malo. Pero ¿tú no crees que con ese personaje tú te vuelves como una especie de ejemplo y que la gente pueda pegar cuernos? No. Porque el doctor lo dice y es chulo. El problema es que está ahí. Le pasa hasta a los artistas urbanos. Los artistas urbanos, el 90% en algún momento ha decidido hacer música totalmente limpia, hablando de amor, hablando de sentimientos y no la pena. A la gente no le importa. Bueno, lo que a la gente sí le importa son las preguntas que te han hecho. Y vamos con la primera. Mira lo que dice Margaret Vargas. Dice que diga el nombre de la persona que le rompió el corazón porque toda esa sabiduría viene del dolor. Son muchas. Yo he tropezado muchas veces. ¿Tú dices que sí, que la sabiduría viene del dolor? Claro que sí. Se te ha sufrido por amor. Pero mucho. Pero mucho. Y yo he tropezado muchas veces. ¿Qué es lo peor que te han hecho? ¿Qué te ha hecho una mujer? ¿Qué te ha puesto a llorar, a pedirle al cabo? Yo, pero yo tuve una novia una vez que la mamá de ella fue a la sala con un señor mayor, agarrado de mano así, y el hombre con una caja, con un regalo, unos perfumes, unos zapatos, una cosa, y dijo, para que diga que no, ahora, delante de mí. No. Y yo me quedo mirando así. La doña le estaba buscando a un viejo que había llegado un Mercedes a la muchachita. Y la muchachita me miró y me dijo, papi, dale para la casa y usted ya morirte. Y yo, por nada. Pero y entonces ahí dejaron, lo que tú me estás diciendo es de verdad. De corazón, loco. ¿Y qué pasó? No, me fui, cuando me fui, ella en la noche me llamó y yo en mi lloradera y mi cosa, y ella no, porque mami, pero yo le dije que no, pero yo sé que no. O sea, al final la muchacha se ha quedado contigo. Siguió conmigo, pero siguió con su vegetal. Siguiente pregunta. Esta es fuerte, doctor. Dale. Esta es fuerte, pero bueno, la gente quiere preguntar. Oye, lo que dice Mercedes Lugo. Dice, que por qué no trata de superarse? Habla muy malo y muy feo. ¿Por qué no paga a alguien que lo enseñe a hablar, a modular esa voz tan fea que tiene? Tener un poco de modales. Eso, esa es mi marca. Oye, oye, como que tal. Esa es tu marca. Esa es mi marca. O sea, hablar incorrectamente es tu marca. No, yo no hablo incorrectamente. Yo soy un lenguaje llano. Ok. Yo soy un lenguaje llano. Y las personas que hablan como yo se identifican conmigo. Y hacia ellos yo voy dirigido. El que habla bonito, Joel López. Usted va a cambiar el canal y pone Joel López. Mi lenguaje es un lenguaje llano. Que es entre el tipo de barrio, la mujer de barrio que se levanta todos los días a trabajar, a tratar de echar para adelante. Pero que también se quiere superar y que quiere seguir estudiando. Yo no soy un tipo que yo... No hay forma de tú hacerme a mí hablar de que porque realmente las posibilidades exactamente van liberadas. No, no hay forma. El que quiera vete a hablar así no lo va a ver. Porque yo no soy ese. De hecho, lo que más a la gente le gusta de mí es lo natural que yo soy. Yo no voy a cambiar. ¿Tú no crees, doctor, entonces, que la autenticidad, eso que tú dices, rompe con el compromiso que tú tienes con la lengua? Porque en la televisión de los 80, por ejemplo, la de ahora no, pero bueno, la de los 80, que fue tan valorada y que fue tan importante para toda una generación, que todo el mundo tenía que hablar correctamente. De hecho, Soy la Luna decía que ella tenía que aprenderse una palabra nueva, diario, e implementarla en el programa. Entonces, eso de alguna manera también contribuye a que la gente pueda enriquecer su vocabulario. ¿A ti no te importa eso? ¿Tú no...? No es que no me importa, porque de hecho yo leo mucho, yo estudié locución, yo estudié teatro, yo me preparé. Pero la gente no se da cuenta que esa es mi forma, esa es mi marca, mi forma de comunicarse. Si yo cambio, estoy tratando de ser como otra persona, yo no quiero ser como otra persona, yo quiero ser como el otor. El otor es un tipo así. Ahora, dentro de mi forma de hablar, yo no te voy a hablar ni vulgarmente, ni voy a faltarle respeto, o sea, nada de eso. Pero mi lenguaje llano. Un lenguaje llano. Siguiente pregunta, dice Raffi Productions, amigo mío, dice que quiere, que quiere, ah, bueno, no, esta es más chula, oye esta. Dice Luis MG, que si tú prefieres a Robertico o a Santiago. Depende. Esa pregunta siempre me la hacen, y eso es para provocar pleito. Claro. Yo lo prefiero a los dos, yo lo prefiero, ah, bueno. Pero no hay uno con el que tú te lleves mejor, o que tú veas mayor proyección profesional. Fuera del aire, yo prefiero a Santiago. En el aire prefiero a Robertico. ¿Por qué fuera del aire? Porque fuera del aire a lo foco que es una super persona. ¿Y en el aire? Es un perro. ¿Y tú crees que es sano para ti emocionalmente? No, no, emocionalmente no es sano. O sea, tú sales destruido todas las noches. No, no todas las noches, pero a veces, yo, al yo ser tan sensible, a veces le hice cosas montados en su personaje que no me agradan. ¿Y entonces es un preso con el que tú estás dispuesto a cargar? La vida entera. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Primero. ¿Pero es que tú no tienes que contarle pleito a nadie? Ni a contarle cosas. Claro que no, porque yo me quedo callado, yo me la voy al tú a tú con él. Pero pasa algo. Yo tengo un grave problema, yo lo veo como un problema, y es que yo soy muy leal. Y yo por cosas así que yo sé que me afectan porque yo soy sensible, no porque deberían afectarme. Yo no puedo irme de ahí. Tú tuviste un problema con el enfoque. Tranquilito, bajito, bajadito. Mi cara a cara, mi videíto de Chercha. A mí no me gusta ese, de que ese impacto, de que todo el mundo hable de mí. No me gusta. ¿Pero te llegaron a un acuerdo para tú poder volver al programa? No, se dijo, me hacía falta volver a estar en mi programa, él le hacía falta que yo te hallara, lo que pasa es que él se maneja en las redes, no quería comunicármelo. Un día él puso un post que yo debería de ir al programa, y yo me puse mi ropa y fui en el programa. También la gente contribuyó a eso, la gente como que lo pidió. La gente es lo que más contribuye, a lo que se deja mucho llevar de lo que lee. Como Jochi Santos, o sea, Jochi Santos es como que el corazón de la gente. Que entran a la red y leen, no, fulano, tú tienes que decirle esto, y lo hago, tú esto, y esto, y esto. Mira, doctor, y ustedes tuvieron como una quiquilla, digámoslo así, por el hecho de que al final no se sabía quién era el dueño del programa. Al final, ¿quién es el dueño del programa? A Lofoque, el dueño del programa. El problema fue que si a Lofoque, cuando iniciamos a trabajar, me dice a mí, yo voy a ser tu jefe, yo te voy a pagar tanto, él hubiese sido mi jefe. Pero al principio lo que él me dijo fue, cuando estábamos sacando el programa, porque el programa sale, Melvin de León, A Lofoque y yo, los tres, entramos en sociedad, él dijo, vamos a ser socios. Y entonces, después del tiempo, él se dueño de todo. Desde el principio, él dijo, yo no soy jefe de nadie. O sea, Albertico, todo el que trabaja con Lofoque es socio de él. Se dar un por ciento de todo. Fue luego, más adelante, ya él, emprendiendo otro proyecto, se quiso ser ya jefe. Hace dueño de los que no. Pero ya son otros 500, pero ya yo, a mí tú me tienes como socio. Ahora, yo no lo trato como socio, yo lo trato como jefe. ¿Por qué? Pero si al principio la negociación era de socio. Porque él es la cabeza del proyecto, él es un tipo visionario, un líder, y uno te sabe. Y entonces ahora, ¿en calidad de qué tú estás? Socio, igual. Igualito, solo que tú lo tratas como jefe, ok. Sigamos con la siguiente pregunta. La de Rafi Productions, ahí le tenemos. Dice, felicitarlo por las causas a las cuales aporta usando sus redes sociales. Y preguntarle si bebes romo a la roca o ligado. No, nunca. Yo tengo mi truco. A Rafi, que me tiene privado, que le voy a dar mi truco de por qué a mí no me da resaca. ¿Cómo? Truco duro para la resaca. Supongo que tú bebes agua entre trago y trago. Duro, duro. No, pero es un truco duro, 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 duro. Pero compártelo con toda la gente que quisiera. Oye, sin mencionar la marca. Sin mencionar la marca. Tú mezclas soda y cafeína. Soda amarga. Soda, no dulce. Soda, dulce, ok. ¿Y cafeína? Tiene que ser eso. ¿Es una bomba? Sí. Pues los dos tienen azúcar. Acuérdate, cuando tú bebes mucho romo, te bajas la azucarera y que te la resaca. Tú le metes soda, le metes cafeína. Pero es un traguito de cafeína. Pero tú sabes lo que yo te quiero decir con cafeína. Que con el café, ¿verdad? Tú sabes, energizante, pa. Que tiene cafeína, la soda, dulce y el romo. No deja que te baje tanto el azúcar y tú al otro día te levantas nuevo, nuevo. Pero entonces tú te lo bebes con el romo. Claro, el romo, un trago de eso, un trago de lo otro. Ahora aquí. Pero tú también pones un fin. Pero hay un punto aquí. Si un bebé no le perdió. Hay un truco aquí. Y es que hay mucha gente que le gusta beber romo y no saben cuando el romo es falsificado. Ah, porque hay romo falsificado. Que te matan. Que te lo venden en el telórico. Que tú estás bebiendo Oemi Tolín. Normal. Y tú te lo bebes. Y tú te dices que es un whisky y estás bebiendo este olé. Normal. Porque hay mucha gente aquí que salen y el lequín de su casa le gusta beber ese vino del de galón. Pero cuando llegan a una discoteca se quieren beber un whisky. Exacto. Si a usted le gusta subir un galón en su casa. Si a usted le gusta subir un galón en su casa. Si a usted le gusta subir un galón en su casa. ¿Ve vas a hacer una discoteca también? ¿Está coherente con la bebida? Repete el paladar porque el repete el paladar hay que respetar. Mira, pero háblame de eso. O sea, del tema de que hay romo falsificado. Yo no sabía eso. ¿En dónde pasa eso? En todo el país. En todas las discotecas de este país hay romo falsificado. Porque no es culpa de las discotecas. Es los distribuidores. Entonces hay muchas discotecas que lo que hacen es que le compran directamente a la marca. Para evitar eso. Y cuando es rom, por ejemplo, rom y cosas así. La marca se lo lleva directamente y lo evitan. Pero muchos whisky que no vienen de una distribuidora que lo tiene legal. Vienen de otra. Les sale más barato con la otra. Y ahí llega entonces ese whisky. Entonces yo tengo un tema que los muchachos míos lo saben. Yo me doy un trago de un romo, lo que tú quieras. Y me da una ósea en 30 segundos. El que no es origen. Y yo te digo que va a ser falsificado. Val, pero o sea que tú y tu cuerpo han desarrollado toda una habilidad. Un estómago cotizado. Ya, la policía debería trabajar contigo, doctor. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Oigan esto. Alejandro Guerrero pregunta. Pregúntale si considera que se convirtió en un influencer, en un influencer más de los que se burla de la tragedia de los demás. O si considera que su figura está aportando a que la nueva generación que lo ve y lo admira haga contenido de calidad sin perder la esencia de lo que es ser comediante. En otras palabras, si tú estás hablando de la gente como mucha gente se ha hecho famosa a raíz de irse a la calle a preguntarle cosas a la gente y dejarla ver como ignorantes. O si tú estás creando un contenido de la gente o si tú estás creando un contenido de calidad de comedia que pueda imitar la gente. Yo lo hago así. De hecho, por ejemplo, yo te puedo hacer un video de lo que yo hago en mi vehículo diciendo cualquier chiste. Yo le pongo, hablando de cualquier tema, yo le pongo el chiste. Pero al mismo tiempo, yo le estoy diciendo a la mujer, valórate. Yo hice un video hace dos días, por ejemplo, de una mujer que cualquiera publica una foto hablando contigo para dañarte tu San Valentín. Entonces yo le digo a ella, qué linda. Tú estás diciendo tú misma que tú eres la segunda base, que tú eres el gorgojo. Claro, pero ya al final, yo creo que eso se ha perdido muchísimo. Es lo que digo. Entonces le estoy diciendo a la mujer, valórate. Tú no tienes por qué sentirte orgullosa de que tú estás siendo utilizada por un hombre que tiene su pareja. Pero tú crees que la gente que te sigue realmente lee entre líneas. O sea, como que capta ese mensaje. Porque a veces que la gente que decide la cosa directamente. Yo no tengo más seguidores porque yo no hago ese tipo de humor. Yo no hago el humor con picante, con vulgaridad. ¿Cómo el de quién, por ejemplo? A que hay mucha gente. Que hace humor sin parales, pero que saben que hace que llegan. Uno de mis humoristas, comediantes de la red de aquí favorito. Creo que el favorito mío es Carlos Montesquieu. Carlos Montesquieu no tiene filtro. No tiene filtro. Pero eso es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Que era lo que estábamos hablando ahorita. Porque cuando tú no tienes filtro, eso da cabida. Tú ofende a cualquiera. Tú le das para atrás a Carlos Montesquieu. Y cuando nace la hija de él, él se quita de eso. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Ay, Dios mío! La gente de Estamos Curados fue una parte de este programa. O sea, que una página de memes va a estar muy chula. Entonces, ellos cada semana mandan una pregunta. Y le hemos pedido a ellos que mandaran preguntas para ti. Te voy a ser honesto. Hay preguntas buenas. Yo sé, hay preguntas malas. Y hay preguntas malas. La intención es que todas las preguntas que vengan de Estamos Curados no sean realmente las más bonitas. No importa, dale, dale. Pero déjame decirte que la gente te trató bien. Yo leí todas las preguntas y las que tenemos acá no son tan malas. Hay algunas que son un poco tremendas. Dale, ojalá salgan las peores. Pero hay otras. ¿La saco yo mismo? Sí, sácalo tú mismo. Pero espérate, espérate, no te me emociones. Antes de sacarla, hay una salvedad. Como son preguntas fuertes, tú tienes una manera de salvarte de hacer la pregunta. Y a través de un reto. Oye, ¿cuál es el reto? Este programa tiene la intención de traer aquí a toda la gente que de alguna manera u otra tenga un impacto en redes sociales. ¿Tú lo tienes? Sí que sí. El reto es el siguiente. Tú tienes que hacer un live ahora mismo en tu cuenta de Instagram. Y si el live llega por lo menos en 30 segundos a 300 personas, tú no tienes que responder la pregunta. Está bien. ¿Fuego? Ok. Mete mano. ¿Hago la pregunta o hago el live? Tiene que ser el live. No, que yo quiero hacer la pregunta. Ah, el tú. Él quiere hacer la pregunta. Vamos a darle. Bueno, hermano, entonces. Coge tu pregunta, doctor Nastra. Es bueno que la gente sepa que yo no me respondí. Déjame ver qué dice, doctor. Por favor, antes tú léela, para yo cuidarme. Para yo cuidarte. Dale, esa está buena. Ah, no, esa está buena. Viste, yo te dije que no era una pregunta tan mala tampoco. Ella pregunta. Léela tú, léela tú, léela tú. ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué somos pobres en general? Ella se está incluyendo. En su gran mayoría por la pobreza mental. Explíqueme eso. Mucha gente está trabajando en un taller y en vez de querer convertirse en el mejor mecánico del país, quiere trabajar para buscarse 300 pesos en ese día, para llegar a su casa, comerse unos panes, y después volver al otro día a seguir trabajando, trabajando, trabajando. La pobreza mental no tiene visión de querer convertirte en lo mejor en el ámbito en que tú estés. Es lo que no hace pobre. ¿Tú consideras que tú vienes de la pobreza, doctor? Pero muy pobre, una cosa loca. ¿Por qué tú le dices? Porque yo pasé todo el trabajo del mundo. ¿Cómo es que, por ejemplo? En mi casa, doña Marta, cuando mi padre, mi padre no dieron buena vida, pero llegó el momento cuando mi papá se enfermó en Estados Unidos, la cosa se puso chicle. Y llegaba un momento que mi mamá tenía que coger seis huevos fiados en el colmado y una libre y media de arroz. ¿Tú recuerdas eso? Claro. Y lo que hacíamos era que nos comíamos un huevo a las 12 y guardábamos otro huevo para la cena, para que con el ching de arroz que quedaba uno le echaba una agüita, el con conejo uno lo volvía a arroz porque se ponía blandito con el agua, y uno le daba ese y no cenaba. Vida real. ¿Y qué otra? ¿Tú entiendes que quizás eso pudo afectar la dinámica del hogar? ¿Hasta cierto punto? No. O sea, todo se mantuvo... No, y de hecho es bueno pasar trabajo. Pero cuando tú empiezas a tener un peso, tú lo valoras mucho más. Si tú sabes lo difícil que es no tenerlo. ¿Cuándo ustedes empezaron a salir de la situación difícil? Bueno, mi hermano se va a Estados Unidos y empieza más o menos a ayudar. Yo empiezo a entrar a los medios, empiezan a entrar a los tres pesos. Mi otro hermano se gradúa y eso se prepara de médico y empezamos a fluir. ¿Antes de entrar a los medios, qué tú hacías, doctor? Yo fui... Yo estaba en un centro de internet. Yo trabajaba en un centro de internet de digitador. ¿Y qué tú hacías? Digitador. ¿Cómo digitador? Sí, yo hacía los currículum y todo eso ahí. ¿Y cuánto tiempo duraste? Yo hice como cinco o seis años. Pero fue lo que yo te dije. Yo inicié para que la gente vea lo que es ese visionario. Yo inicié siendo digitador en un centro de internet. Y luego yo terminé siendo dueño de un centro de internet. Porque yo dije, yo me voy a convertir mejor. Y yo me convertí en un tipo que yo era reparador de computadoras. Y reparador de redes. Y yo hacía de todo lo que se podía hacer con una computadora, lo hacía yo. ¿Y a qué tú le cuñas esa actitud? Que yo, que sí, que si tú me pones esa celular a mí, lo único que yo tengo es esa celular. Yo tengo que buscar la forma de aprender algo de eso. ¿Pero tú crees que eso fue algo que te aprendiste por tu mamá o...? Por la necesidad tiene que ponerte a ti a echar para adelante. La necesidad no puede ponerte a ti a querer buscarte 500 pesos en el momento para comértelo. La necesidad te tiene que computarte y para echar para adelante. Tú sabes que tú has trabajado en medios tradicionales. De hecho, trabajas en medios tradicionales. Y no es un secreto para nadie que es muy difícil tú lograr la pegada y que las marcas se fijen en ti. ¿Por qué tú crees que pasó lo tuyo? En mi caso personal, yo ni siquiera creo que soy tan talentoso como mucha gente me ve. ¿Y entonces qué es lo que tiene el doctor que hace que tú hayas logrado una estabilidad y que... Es como un ángel. Es como una cosa como de Dios. Es como que a la gente le gusta como yo soy. Sí, porque yo soy muy natural. Yo no me vendo como que yo soy ni un tipo rico, ni que yo estoy bueno. Yo no vendo nada de eso. Yo me vendo un tipo natural. Y a toda la persona que me sigue le gusta eso de mí. Yo estaba hablando una vez con Silvio Mora. Él me decía que... Yo le preguntaba eso, que él pensaba que era la clave del éxito. Y él me decía que no hay una clave del éxito, que es una bendición de Dios. Sí, es una bendición de Dios. Y que cuando él se arrodilló un día y se puso a orar, él entonces, pero con fe, él le dio la gracia. ¿Tú entiendes que lo suyo es gracia también? Sí. Yo fui a Estados Unidos, me fui de gira. Y Dios lo sabe, como si fuera hoy. Yo me quité toda la ropa y me metí en la ducha, en el baño. Porque yo llego solo a Estados Unidos a una gira, inventando yo. Porque quiero comprar en su apartamento a la vieja. Y yo llego con una memoria a Estados Unidos. Una guira, un cencerro y dos maracas. Y mi mejor amiga, para no irme solo, porque sé que me iba a deprimir y si me iba solo. A mí no me gusta estar solo. Y yo estaba en el baño bañándome, recuerdo, y yo me hinqué con el agua caliente cayéndome. Y yo hice una oración ahí, pidiéndole a Dios que no me dejara solo. Porque para mí, esa gira se iba a caer. Yo digo, ¿quién soy yo? Para que una gente se pare un miércoles de su casa, de su cama, de que ha pagado una boleta de que para verme. La discoteca reventada. La gira reventada. Pero tú no crees que también hubo gente que... Cosa de Dios. Cosa de Dios. Pero tú no crees que hubo gente también que ha contribuido a ese crecimiento tuyo. Por eso mismo. ¿Quién es? Boli, a lo foque. Roberto. Roberto es la primera vez que me vio, me dijo, te voy a filmar. Aquiles Correa me ha ayudado mucho, me ha dado muchos consejos. Jochi me ha dado muchísimos consejos. O sea, tripe, es decirlo, muchachos. Toda la persona que yo he conocido, mientras yo venía subiendo, yo no sé por qué. O sea, yo siempre me decía, ¿por qué ellos hacen eso? Y siempre me daban un consejo. O sea, ¿se te abrió el camino? No era esto, no era esto. No, es yo mismo. Yo decía, pero es una bendición de Dios, porque la mayoría de comediantes, humoristas que están en los medios comunicadores, pasan ocho o diez años para llegar hasta un nivel en el que yo llegué a estar de primera mano. O sea, yo llego a televisión a más Roberto, hermano. A parármelo al lado a Chedi y a Boli. Yo creo que es un gran ejemplo de que no importa donde tú vengas, tú lo puedes lograr. Siguiente pregunta. Oye, oye. Sácame una de aquí. Pero espérate que está tan buena también. Mira, la siguiente pregunta está chulísima también. Es una bastante... Yo creo que esta persona podría querer algo contigo, doctor. Tú me dirás. Rosalba dice, ¿flaca o gordita? ¿Café o chocolate? Tú sabes que a mí siempre me gusta la mujer gordita. Pero la mujer tuya no es gordita. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque después yo me di cuenta que son toditas iguales. Espérate. El doctor Ladra está diciendo en este programa que todas las gorditas son iguales. No, o sea, no toditas las gorditas. Las flaca y las gorditas son todas iguales. Ah, ya. Entonces tuve malas experiencias con mujeres gorditas. Y de hecho me pasó algo, que los muchachos lo saben. Yo tenía una mujer en mis ojos. Como así, como que yo quería ver y esa era para mí, iba a ser la mujer perfecta. Y la conseguí. Una mujer gordita, con su piel no, está bien. Con los ojos verdes, con el pelo rizado. Esa era la mujer perfecta para mí. La conseguí. Se llamaba Patricia y vive en España. ¿Patricia? Físicamente era todo lo que yo andaba buscando. Era colombiana y española. Pero por dentro no era nada de lo que me gustaba. Dios me dio eso de experiencia, me dejó. ¿El qué? Que tú no puedes buscar lo que tú quieres en tu vida, tú no puedes buscarlo por el físico. Sino por el interior. Por el interior. Entonces, ahí conozco a una flaca que no es físicamente, como a mí me gustaba, así que gordita. Pero por dentro es todo lo que yo ando buscando en una persona. Bueno, ahí está. Un amigo mío que está pasando por algo también. Para que vea. O sea, que por el interior. Sí, pero la mujer tú ya está buenísima también. O sea, que deja tú. Sí, es bonita. Es que yo te digo, esto es feo yo. Tú estás para agradecer, doctor. Esa mujer está bien. Feo yo. Es que yo no aguanto selfies yo solo. Eso hay uno que hace un balance, los dos un selfie y nos vemos bonitos. O sea, que Dios te dio la gracia de que fuera bonito también. No, que uno lucha para eso. Eso hay que coger una lucha. Para eso yo coger una lucha. Mira, la siguiente pregunta es chula también. Dice, Steven, dice, doctor, ¿por qué? Ah, no, mire. Dice, él limpeza. Dice, ¿qué hora es una figura pública? La fama y el aceite no se le han subido a la cabeza. ¿Qué tú haces, doctor, para que la fama y el aceite no se te suban a la cabeza? Mira para allá. Esos son los tigres míos. Yo ando con el grupo mío que me ve como vincent. Que te conoces de cerca. Sí, porque uno de los errores que cometen la gente del medio es que conecta, cambia su círculo de amistad y empiezan a comportarse como fulano y dejan que el personaje se lo coma. O sea, que los amigos tuyos son los mismos que tú has tenido. Los de la vida entera. Y ando con ellos para arriba y para abajo. Anoche yo salí, San Valentín, yo estaba en un lado, por un lado, y ahí yo les dije, pues espérenme en talcito que hay que compartir hoy. Que si son los de las Romoban. Las Romoban, esa es. Las Romoban. Esa es la Romoban, pero las Romoban es lo mismo que andaban de calza conmigo en el barrio. Pero son gente que contribuye a tu carrera también. Esto es normal. Hay que tener cuidado porque hay amigos que no. Que no necesariamente te ayudan. Se apartan de una vez. Sí. Porque yo he tenido que apartar también. Pero lo que yo sé que son buenos están ahí. ¿Cómo tú te das cuenta que una gente no es real? Tú te das cuenta porque enseguida te sucede algo malo y ellos se apartan solos. O sea, que nada más están continuos están buenos. Los momentos malos uno tiene que tratar de disfrutarlos. Para uno abrir los ojos y hacer cuenta quién es bueno y quién es malo. Porque en la papa caliente todo el mundo va a estar ahí. Es cuando la papa no está caliente que tú te das cuenta quiénes son y quiénes no son. Y la Romoban más o menos, ¿de cuánta gente está compuesta? No, que la Romoban tiene también recintos de Estados Unidos. Que tú te cuidas cualquier cosa. La Romoban, yo tengo mi grupo en Estados Unidos también. Los Mickey Way, los Aroditán por allá, unos amigos míos. Digamos que haya una persona que quiera formar parte de la Romoban. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que beber Romoban, mucho. Oye, que ejemplo. La mujer no lo puede controlar. La mujer no lo puede. Ajá. Pero yo digo que hay veces que es bueno el control de la mujer. No, no. No, nunca es bueno que la mujer te controle. No, no, no. Que te controle cuando una mujer te controla. Pero es que no te dejan ni salir. O que tú sales de una llamadera. O que un día tú tienes que salir con los muchachos en coro de hombre nada más. Y hay que llevar a ellos obligados. Y yo digo que hay salidas que son de la 01. ¿Cuál es la 01? Le decimos así a la jefa. La 01. Ah, la 01. Ok. Hay salidas que son de la 01. Obligados todas las semanas hay que sacar a la 01. De tu mujer, claro. Y entre grupos. Todo el mundo con su 01. Todo el mundo. Fulano, llegó la esposa de fulano en Nueva York. Le digo, pues hay que juntarse, hay que hacerle su chiste. Pero hay otra salida en que no puede estar. ¿Pero por qué? Porque son salidas de hombres. Porque uno quiere disfrutar entre uno. Que se hagan cosas que ella no puede saber. No, y ni siquiera tanto eso. Pero que uno disfruta entre uno. Y no es precisamente que uno esté mirando mujeres. Pero que uno quiere disfrutar entre uno. Y eso es sano también. ¿Qué otra cosa? Aparte de que no controle y de que beba romo. ¿Qué otra cosa? El no puede priven fino. El que priven fino no. No, que yo no bebo eso. Tiene que beber. Si hay un show. El vino de cocina. Si hay un show de una vaina que nos dieron, aquí está el doctor, una botella de esa. Dale, hay que beberse eso. Tiene que gustarle la salsa. Ah. Tiene que bailar bueno de todo. Ya. Sí, la romo van, los muchachos bailan de todo, bueno. Y tiene que ser una persona simpática, humilde, que yo llegue con ellos un lugar y ellos me hagan quedar bien. Pero doctor, tú me estás diciendo como que característica un poco, no sé, superflua quizás. No, es que un tipo que no. ¿Y dónde está la gente fiel, la gente? Pero que son fieles. Yo te estoy hablando como amigo, te estoy hablando como amigo, como amigo. No tienes que ser simpáticos, humildes. Yo no puedo tener gente ahí que te dice que no, porque yo tengo tres cadenas y yo que... Nada de eso. En mi grupo no es eso. Nosotros vemos un romito malo y hacemos una bullita ahí. Tienen que ser de barrio obligado. O sea, una gente que allá... De hecho, en la romo van hay gente que no. Danilo, Danilo, un muchacho bien y nosotros. Un abrazo para Danilo. ¿Del varias o del Mauricio? Mauricio Baje. ¿Mauricio obligado? ¿Mauricio, siempre Mauricio? Sí, soy mauriciano. ¿Mauricio? El Mauricio es un proyecto importante que ayuda a muchísima gente, a muchísimos jóvenes. Mauricio Baje me salvó. ¿Mauricio Baje te salvó? Claro, Mauricio Baje no me dejó a mí coger el camino incorrecto, porque Villajuana, en el tiempo en que mi papá se va a Estados Unidos y mi mamá se queda sola con tres hombres en el barrio. Mauricio Baje me acoge. Y ahí Mauricio Baje, campamento, va a que bola el día entero, que siempre hay una actividad allí, que hay una canchita aquí. Entonces, me amarró mucho con el balonceto. Y yo siempre, una niña muy sana. Doctor, Villajuana tiene que estar muy orgulloso de todo lo que ha marido. Me ama, me ama. O sea, no solo a ti, sino a muchísima gente buena que ha salido de Villajuana. Yo hago un aguinaldo y es una locura. Me ama, me ama. ¿Tú vas regularmente a Villajuana? Yo vivo allá todavía. Pronto me voy a mudar, si Dios quiere. Pero yo vivo en Villajuana. ¿Tú vives en Villajuana? Y yo salgo a caminar allá normal y... ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Vince, vince! ¡Vince, oye! Mira, última pregunta ya para irnos. Dice Steven, dice... Doctor, ¿por qué te ponen de guaremate? Tú sabes que los seguidores de Alofoque... Él es seguidor de Alofoque. Los seguidores de Alofoque copian mucho a Alofoque. Son como zombies. O sea, son gente que... Son... ¡Eso es pa' ya! Son tigres sin personalidad y... Y los seguidores de Alofoque son tigres sin personalidad. Sin personalidad. Alofoque dice fulano es un lambón. ¿Pero y por qué tiene que ver eso con que te pongan de guaremate? Porque yo respeto a Roberto, o respeto a Bolli, o respeto al mismo Alofoque, o respeto a fulano. O no quiero hablar mal del alfa, o no quiero hablar mal del lápiz. Porque si el lápiz y el alfa a mí no me dijeron nada, yo no voy a hablar mal de ellos. Entonces tú estás diciendo que Alofoque es todo lo contrario. Respetable. Por no ser guaremate, él le entra... Se lo come con todo el mundo para... Para demostrar hombría. Sí, pero yo no soy así. Yo no me busco un peso hablando mal de nadie. Yo no voy a hablar mal de nadie. Que me sigan diciendo guaremate. Bueno, el doctor Nastra. Mucha gente habla mal de él, pero él no habla mal de nadie. Doctor, muchísimas gracias por venir para acá. Por aceptar la invitación. Gracias, gracias. De verdad que sí. Y nada, gracias por todo. Nosotros continuamos con muchísimo más. Siga disfrutando del contenido en todas sus variantes. De Noticias S y N. Gracias a todo el que sintonizó. Gracias a todo el que mandó preguntas. Y la próxima semana, si Dios lo permite, nos visita Little Child Sofoque. Aquí, ya tú sabes. Así que vayan preparando sus preguntas enredados. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Bye, bye. Bye. Doctor, gracias. Chau. Chau. Gracias por ver el video.